Pagando voy Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Y hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Y hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más el recuerdo queda No más el recuerdo queda